Música Ay, pégale, pégale Ay, ayúdame Ayúdame Ay, pégale, pégale Comadre, comadre, comadre Comadre, ay, pura dormida Madre, le estoy marcando Diez llamadas Ay, ya me acuerdo que carga esa ceja No, vamos, la credencial ¿De qué? 800 pesos están dando para la credencial Para la votación, apúrate ¿Qué está dando? Apúrate No, no, o sea, aquí en Julano está dando 800, 800 800 pesos van a tener Credencial, ay, no, apúrate Te estoy diciendo, apúre Búscala Creo que la voy a tener concho Ay, apúrate, súper fuerte 800, anda Ayúdame, apúrate Ahí, ya, ya, ya tumbaron uno Ay, ayúdame, rápido Ya, tú está firmando uno ahí Ay, ayúdame, buena ¿A dónde estás? Ay, ayúdame, ayúdame Ay, no, 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 va a bajar Ay, a ver, a dónde, búscala Tú sabes, tú cosas Sabe, sabe ayúdame ay fíjate de aquí hombre, da más cálculos ay ayúdame ayúdame aquí están los dos ay ayúdame me voy a dar en los cinco ay ay no ay no se van bien lejos ay no siempre apúrate mátalo por aquí 800 ya son dos dos estoy marcando no cállate cállate me estás pegando 800 porque siempre me agarra que mi cosa estaba chica la credencial si yo ando metiendo mano ahí esperenme me voy a esconder estos son los papeles en la olla eso es fuera no busca la onda yo no sé nada yo no sé qué cosas cuéntate 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 siempre y tú de qué te estás riendo que chulas se ven todavía con esas cejas ay no yo no creo que yo aquí la tenía la que decía yo yo no creo que encuentre eso yo no sé pero yo nunca me ayude ayúdame a buscarla ayúdame a buscarla porque esta no es la demanda de tu marido de tu marido de tu marido si se la dicen tú pero es que no estamos buscando esto ahorita hombre ay no ay no 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 búscala apúrate o en otro lado apúrte ayúdame búscale ay mamá ay no hay nada ya me estás apachurrando ay no ay no comadre apúrate apúrate ay 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 siempre ni me dejan jugar a gusto el 200 madre y fíjate 800 800 800 800 800 no encuentro la credencia estoy haciendo No, no, no se pone a estar llorando, cúrate, mujer. ¿Dónde está? Yo sé dónde dejo mi cosa, hombre. ¿Dónde las cosas, comadre? Está ahí abajo. ¡Mierda, la mujer! No se puede, se puede. Aquí debe de estar. No está. Yo voy a buscar. ¿Dónde está? Quíjate. Ahí también no... Ay, comadre me está lastimando el labio. No, jaya. No, ahí no debe de estar. No está. No está. No está eso. Ay, no. Yo sé dónde dejo mi cosa. Pero qué cosa, ¿dónde la dejaste, mujer? 800 que están esperando, ya. 800. 800, madre, ya. Aparte le van a dar créditos y todo lo demás. 300, madre, 300. Se van a dar apoyos, láminas y todo. Ya no quiero nada, de ninguna. Venga, venga, comadre. Tantas veces que acupé mi credencial para cargarle el cómplice porque ustedes andaban peleando. Ahora ya no encuentro mi credencial. ¿Qué tienes que buscar? Ay, la gente, comadre. Y lo pasé a la gente. Hace rato ya están en eso. Pero es que ya le estoy diciendo. Marque, marque. Que le estoy aclarando. No me ha llegado ni una llamada. Sí, que todavía no le estoy matando. Todavía están ahí porque hace rato le estoy malgando. No, que estoy marcando de ese rato. A mí no me ha llegado ni una llamada. No, que le vamos a encargar. Sí, comadre. ¿Dónde está la credencial de la cara? ¿Qué te estoy diciendo? No, comadre. No, comadre. Son 800. No, comadre. Hay 300. Hace rato le estoy marcando. A ver si es cuánto había las mujeres. Ay, comadre. No. 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 Dámela. Vámonos. 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 800. 300. ¿Qué te vas a decir? Ni pal chapul, ni nada. Vámonos. ¿Y si me voy con ustedes entonces? Vámonos. Vete con tus tres tetos. No, espérame. No, no, no. Ya no creo que ya no están. Ya se fueron. Espérame.